Muy buenas chicos, espero que estén muy pero que muy bien, aquí se les va a desaire y bueno chicos, hoy tenemos un nuevo video, el tercer video de esta pequeña serie que estoy haciendo sobre el tema de los archivos exclusiva de youtube y hoy le toca a Evan McMillan, el trampero, alias el trampero, una historia bastante bastante interesante que sin duda les va a gustar y se van a entretener mucho vamos a descubrir el trasfondo del trampero y sobre todo vamos a ser testigos de la transformación de Evan McMillan en el trampero así que este video, si tu eres fanático del trampero o eres fanático del lore, te va a gustar, te lo aseguro, porque aquí vamos a sacar teorías recuerden que en la lista de comentarios, pueden dejarme sus comentarios, pueden dejarme sus teorías porque este específicamente este lore del trampero, esto que nos muestran en los registros es bastante abierto a las interpretaciones, así que ya saben chicos déjenmelos porque es lo que más me interesa, también dejen por ahí su like, dejen su suscripción aquí en youtube y activen esa campanita que es muy pero que muy importante para que les lleguen notificaciones de cuando subo video porque si no la activan, no se van a enterar chavales, también si quieren apoyarme de manera económica, obviamente no es obligatorio pero todos aquellos que disfruten de mi contenido lo suficiente como para apoyarme de esa manera aquí en youtube o se pueden ir a mi canal de twitch, esta en la sección de donaciones, así que por ahí la tienen si alguien gusta como les digo, obviamente no es obligatorio pero me ayudarían bastante para mejorar mi contenido y mi calidad a final de cuentas en algo que me encanta hacer que es tanto youtube como twitch, sin embargo soy principalmente streamer, así que si quieres visitarme en mi página, bueno en mi horario de stream, streamo de lunes a miércoles de 6 de la tarde hora méxico a 12 de la medianoche, también hora méxico y pues de 6 a 9 estoy jugando algún juego en plan campaña y de 9 a 12 de by daylight de lunes a miércoles chavales sin nada más que agregar, espero que disfruten el video espero que les guste y nos vemos en la siguiente cuídense mucho, un abrazo bye bye bueno chicos, ya estamos por aquí con el trampero, así como hice con Claudette vamos a leer primero el trasfondo del personaje para intentar entenderlo para intentar ver como es que funcionan los registros para intentar darnos un contexto del personaje que a final de cuentas nos funcione para digamos tener esa información previa a leer todo lo que viene siendo pues los records que nos van dando los registros, que nos van dando las notas, que nos van dando realmente la historia del trampero, bueno los registros del trampero son muy interesantes así que vamos a empezar primero con su historia el nombre del trampero es Evan McMillan, vale hay que tener en cuenta y hay que tener mucho, mucho en cuenta que va a haber dos McMillan porque mucha gente se suele confundir con esto Evan McMillan es el trampero propiamente dicho, es decir el personaje del trampero se llama Evan McMillan y su padre se llama Archie McMillan vale porque aquí hay que tener en cuenta porque estos nombres se van a repetir muchísimo y no pasa con lo mismo que como Claudette porque Claudette digamos que no tiene un apodo como lo tiene Evan que lo tiene como el trampero entonces digamos que el nombre real del trampero es Evan McMillan y lo van a repetir mucho y la familia McMillan, etc. entonces para que lo sepan ok vamos a empezar Evan McMillan adoraba a su padre no solo por ser el heredero de una gran fortuna sino por como administraba su finca educado con mano firme Evan pasó a dirigir a los trabajadores con mano de hierro la producción siempre era alta y la finca McMillan prosperó bajo la dirección del padre y del hijo cuando la salud mental de Archie McMillan, su padre empezó a deteriorarse Evan lo protegió de la chusma que quería un pedazo de su fortuna Evan hacía todo lo que su padre le pedía fuese lo que fuese cuando Archie McMillan terminó de perder completamente la cabeza se volvió completamente loco Evan se convirtió en su ejecutor y en el peor asesino en masa de la historia moderna nunca pudieron demostrar que Evan había llevado más de 100 hombres a los túneles antes de detonar los explosivos y condenarlos a una muerte segura la historia de la finca McMillan es una historia de riqueza y poder con un final terrorífico no se sabe el número de víctimas que cayeron en las garras del padre e hijo no hay ningún indicio sobre qué pasó con Evan McMillan su padre es otro rompecabezas sin resolver su cuerpo sin vida fue hallado en el sótano de un almacén bueno aquí lo que tenemos que tener en cuenta esto se va a especificar todo el tema de la empresa la fortuna que tiene la familia McMillan se va a explicar en el registro perfectamente pero lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que Evan, el hijo de Archie era el heredero de una gran fortuna dejada por Archie porque Archie McMillan, su padre, tenía una empresa minera en la cual ganaba muchísimo dinero y ya sabremos por qué y ya sabremos la personalidad porque Archie McMillan aquí te lo pintan como una persona medianamente enferma un poco meh pero realmente el cabrón era muy cabrón llega un momento en donde Archie pierde la... bueno, llega un momento en donde empieza a decaer su salud mental es decir, poco a poco empieza a sufrir demencia y su hijo, que es Evan, o el trampero lo estaba... en principio funcionó como protector de todos aquellos que querían aprovecharse de ese deterioro mental que tenía su padre para hacerse con algo de dinero de la gran fortuna a final de cuentas a Evan le tenía tanto amor y tanto aprecio a su padre y eso lo vamos a ver en los récords vamos a ver cómo surgió ese aprecio porque eso es muy importante por eso les digo que es muchísimo más interesante la historia del trampero que de la propia Claudette les decía en el episodio pasado pero vamos a ver de dónde surgió ese aprecio y ese amor no solamente lo quería porque era su padre de hecho en un principio el trampero odiaba a su padre por ciertas cosas pero bueno llega un momento en donde su padre pierde completamente la cabeza se vuelve completamente loco ya no está senil sufre de demencia y es aquí donde él empieza a pedirle que asesine su hijo por ese mismo amor y como dice Evan hacía todo lo que su padre le pedía fuese lo que fuese Evan empezó a asesinar en masa directamente todo lo que su padre le hacía incluido el asesinar a 100 hombres con explosivos en unos túneles de una mina no sé exactamente si es su propia mina no creo sinceramente puede que sí, puede que no la verdad no sale ese detallito pero bueno dice que en unos túneles detonó explosivos se murieron 100 personas más aparte los que mataba los que mataba digamos por sí o sea por fuera no se supo nunca cuántos cuántos mató paranoico tal vez es decir muchos de esos asesinatos se le atribuyen al hecho de que tanto Evan como Archie pensaban que venía la gente a quitarle su su fortuna a final de cuentas entonces ya después cuando perdió completamente la cabeza Archie pues ya le pedía por simple placer y lo vamos a ver por qué pero de momento pues eso esa es la historia del trampero eso es lo que hay que tener en cuenta de Evan no se supo qué le pasó sabemos que a lo mejor fue capturado por el ente y su padre no se supo realmente la causa de la demencia y qué realmente o si realmente estaba loco porque a final de cuentas se supone que tuvo un deterioro mental pero vamos a leer en los récords que realmente él no estaba no estaba loco en un principio y también era un poco sádico entonces a lo mejor ni siquiera estaba loco simplemente estaba enfermo de otra manera y dice que su cuerpo sin vida fue hallado en el sótano en un almacén bueno a mí me hubiera gustado sinceramente encontrarlo por ejemplo el cuerpo hubiera estado muy bien sabemos que el trampero tiene su propio mapa llamado la finca Macmillan me hubiera encantado encontrar el cuerpo de su padre en el sótano o en la casa principal de la finca hubiera estado sensacional pero bueno ya sin enrollarnos tanto porque tenemos mucho que leer hoy en los registros este vamos a vamos a leer pues el tema de el trampero que es el el tercer registro que nos que nos presentan aquí en pues en esto vamos a leerlo gente y este este si que necesito que pongan mucha atención porque este si es un poco más complicadillo que el de Claudette que el del alquimista pues más o menos porque el alquimista a fin de cuentas es un personaje que no sabemos nada de él pero intentar conectar los puntos en este en este Evan Macmillan es un poco más complicado pero bueno nos va a narrar nos va a narrar la la adolescencia de Evan vale Evan tiene 14 años y sabe algo que su padre no ese pensamiento lo emociona lo asombra lo asusta hay algo que su padre no sabe algo que el dueño de una de las minas más lucrativas de Seattle no sabe su padre dirige a sus trabajadores con mano de hierro no no es una mano de hierro nudillos de latón los llama gusanos gusanos rastreros está a punto de descubrir que está equivocado son más que gusanos mucho más son hombres y los hombres que trabajan juntos pueden lograr un cambio uno de estos hombres está inspirando a otros para que recuperen sus vidas si trabajan juntos quizás haya una pequeña oportunidad de formar un sindicato con un sindicato tendrán derechos más que derechos tendrán dignidad libertad tiempo tiempo para pasar con sus amigos tiempo para pasar con su familia es hora de ser humano Evan sabe algo que su padre no sabe y eso lo hace sentir fuerte aquí conocemos a Evan el trampero a los 14 años podemos ver ya empezamos a deducir un poquito la personalidad de su padre como dice Blandía su trabajo una de las de las empresas de las de las empresas mineras más lucrativas de Seattle él él rigía este este esta empresa de esta empresa minera con mano de hierro es lo que dice aquí y llega un punto en donde inclusive los llama gusanos a sus trabajadores es decir los ve como simples marionetas los ve como nada a final de cuentas y eso es lo que hay que empezar a tener en cuenta que su padre veía a sus trabajadores en la mina como si no fueran absolutamente nada como gusanos simplemente gusanos es decir una mierda una nada eso eran para él sus trabajadores sin embargo aquí Evan a sus 14 años tiene otra perspectiva completamente diferente él tiene una perspectiva más socialista más desde desde una él tiene una perspectiva en donde se puede formar un sindicato si los hombres empiezan a trabajar juntos se puede hacer que sean que empiecen a tener derechos que empiecen a tener oportunidades que empiecen a a tener esa libertad que a lo mejor su padre en principio no les estaba brindando pero que esto se podría se podría llegar a lograr este si todos trabajaran en unión si todos trabajaran juntos estamos viendo un lado bastante humano de Evan estamos viendo un un lado bastante pues sí humanitario bastante piadoso a priori cuando yo leí esto por primera vez dije what the fuck esto no suena como el trampero pero claro esto no suena como un asesino en masa y tampoco después de haber leído pareciese que tenía mucho sentido porque después de haber leído la biografía del personaje aquí no parece que Evan le tenga mucha mucho amor a su padre parece que él piensa que su padre está equivocado por tratarlos así a sus trabajadores pero bueno ya veremos recuerdo 1236 el padre de Evan lo arroja al suelo lo llama débil le dice que tiene que dejar de ser tan amable con los gusanos deja de hablar con ellos deja de ayudarlos disciplínalos rómpelos hazle saber quién es el jefe si les das la mano te tomarán el pie solo te están usando Evan sabe que no debe decir nada su padre le dio un puñetazo y le rompió la mandíbula el año pasado cuando mostró debilidad este año preferiría no cenar con una pajilla este año se contiene se muerde la lengua quiere contarle a su padre sobre el sindicato pero no lo hace se siente avergonzado dividido entre su lealtad hacia su padre y sus amigos Bob Tom Jim se merecen más su padre eventualmente se entera de que Evan está hablando con los trabajadores Bob Tom y Jim y le dice de una manera bastante sádica aquí ya volvemos a ver ese sadismo que tiene su padre ya en un principio por eso les decía que no que a lo mejor el padre al final de cuentas no se volvió loco simplemente se volvió cada vez más sádico no tiene mucho que o sea puede ser esa es la gran diferencia pero bueno sabemos que le dice aquí mientras le golpea bueno lo arrojó al suelo sabemos que también ahora ahora nos damos cuenta de que el padre también es violento con su propio hijo con su propia familia no solamente con sus trabajadores y le dice mientras lo arroja al suelo que deje de hablar con estos trabajadores él quiere contarles su gran idea ¿no? de esta idea del sindicato para que todo sea mejor para todos sin embargo se muerde la lengua porque la última vez cuando mostró debilidad le rompió la quijada de un golpe entonces esta vez no le dice nada y algo muy importante es que le dice le dice su padre que lo están usando y si solo te están usando y veremos por qué recuerdo 1237 a Evan le gusta crear cosas de la nada no es un artista pero le gusta dibujar y esconde sus bocetos de la vista de su padre su padre prohíbe dibujar dibujar es para los débiles vagabundos gitanos quiere que Evan haga cosas dignas arrastra a Evan a su mina más lucrativa le enseña a dirigir gusanos es práctico demasiado práctico abusivo violento brutal la clave es romperlos romper su voluntad romper su espíritu una vez roto una vez roto un humano es una herramienta que se puede usar para hacer lo que sea roto es lo que le hizo a su madre es lo que le está haciendo a él pero Evan sigue dibujando dibujar es desafiante aquí seguimos viendo este esta metáfora de romperlos de romper la la voluntad de romper el espíritu de romper completamente toda la esperanza de esos gusanos entre comillas de esos trabajadores para que hagan por ti absolutamente todo lo que quieras y vamos a ver algo súper interesante después porque Evan termina sucumbiendo también ante las garras de su padre pero bueno ya veremos cuál es el punto cuál es el detonante de esto aquí lo que hay que tener en cuenta es que él sigue él sigue dibujando se dice que no es un artista pero le encanta dibujar le encanta le encanta hacer bocetos de cosas le encanta crear cosas de ahí puede venirse el nombre del trampero crea sus propias trampas etc pero dice que no que escondía los dibujos porque su padre lo prohibía llegado a este punto su padre lo lleva traslada a Evan a una de sus a una de sus minas que dejan más dinero para dirigir para enseñarle a dirigir a los gusanos a esos trabajadores otra cosa que es muy importante es que llega un momento en donde dice que rompió a su madre ya veremos por qué que se refiere con eso recuerdo 1238 Evan ve a su padre gritarle a uno de sus trabajadores está enfermo quiere irse pero no se lo permite se va pierde su trabajo Evan se siente mal por el hombre ojalá pudiera hacer algo por él quiere decirle que las cosas van a cambiar el sindicato está por llegar el sindicato se acerca y junto con él un buen salario y un horario de trabajo justo pero los pulmones del hombre son negros y su estómago está podrido demasiado estrés demasiado ácido no duerme lo suficiente se derrumba a su padre no le importa le da una patada en el estómago le dice a Evan que lo saque de la mina Evan lo arrastra hacia afuera por un momento se siente asqueado por la debilidad del hombre y quiere sacar a este gusano de su miseria se está convirtiendo en su padre y no está seguro de si es algo malo mucho ojo con eso mucho ojito con esto todavía vemos a un Evan que está aferrado a la idea del sindicato sin embargo cuando llega el momento y ve la debilidad de ese gusano de ese de ese trabajador empieza a sentir aquí es donde empieza el sentimiento de Evan a cambiar solamente un poquito sigue siendo dominante como les digo el tema de de buscar un buen salario un horario de trabajo justo digamos buscar lo justo sin embargo ya se empieza a ver un poquito esa otra faceta que a lo mejor está escondida en Evan a priori sin embargo aquí pareciese que es un poquito más por lástima porque al final dice si se está convirtiendo en su padre y no está seguro de si es algo malo pero pareciese que no que no realmente es que se esté convirtiendo en su padre sino que más bien le tiene lástima al al hombre y asco ahí yo creo que ese es el aspecto en el que se basa para decir que se está convirtiendo en su padre porque su padre ya sabemos que le tiene asco a los trabajadores sin embargo al decir sacar a este gusano de su miseria eso es más como como por lástima entonces ahí hay una mezcla de ambas lo importante aquí es esa última frase se está convirtiendo en su padre y no está seguro de si es algo malo como les digo todavía está predominante el aspecto de querer ayudar a los demás pero ya no ya hay un hay una pizca de otra de otra mentalidad completamente diferente recuerdo 1239 el padre de Evan lo obliga a poner una trampa para osos en un bosque oscuro ojo aquí es donde empieza ya el tema de las trampas su padre está obsesionado con cazar osos siempre lo ha estado siempre lo estará le cuenta la historia siempre la misma historia no quiere oírla pero tendrá que hacerlo aquí voy a hacer una pequeña pausa porque aquí es donde empieza a contar la historia y esta historia es muy pero que muy importante para entender el ore del trampero vale la historia de su padre su padre estaba cazando con su hermano cuando se encontraron con un oso pardo el oso le arrancó el brazo a su tío y le mordió la cabeza el padre de Evan saltó sobre la espalda del oso lo apuñaló sin parar mató al oso le abrió el estómago para recuperar la cabeza de su hermano llevó el cuerpo mutilado de su hermano 15 kilómetros a la propiedad familiar la finca Macmillan esta vez fueron 15 kilómetros la última vez fueron 10 su padre sonríe la historia cambia cada vez que la cuenta a veces Evan se pregunta si en verdad había un oso y esto va a ser muy interesante porque ahora a partir de aquí es donde ya se empieza a poner muy lúgubre la historia del trampero sobre todo del padre el padre es un personajazo sinceramente aquí simplemente nos narra que el padre siempre le cuenta esta historia en donde al parecer a su hermano al tío de Evan le mató un oso este mutilándolo y una de esas mutilaciones obviamente fue la cabeza la cabeza y un brazo y que el propio padre llega a un momento en donde mata al oso saca la cabeza saca el brazo y carga todo el cuerpo mutilado tanto la cabeza y el brazo cierta cantidad de kilómetros en este caso son 15 kilómetros hasta la propiedad familiar sin embargo lo que dice aquí es que siempre cambia un detalle de la historia siempre la historia cambia lo que nos hace pensar que hay un aspecto aquí que está inventado y por eso les digo que aquí a partir de de este recuerdo número 6 este va a empezarse a tornar muy pero que muy oscura esta historia y aquí es donde empieza a agarrar muchísima fuerza porque vamos a conocer realmente quien es el padre de de Evan yo creo que más que a priori pareciese una este primer estos primeros 10 recuerdos pareciese que el protagonista es Evan pero realmente yo considero que Archie sin duda es el protagonista de esta historia porque realmente Archie es el que hace al trampero Archie fue quien hizo quien creó que su hijo fuera el trampero y aquí es donde estamos viendo todo ese cambio tanto del propio Evan como conociendo realmente como era Archie vale recuerdo número 1240 Evan está inspirado como nunca dibuja con furia a su padre en un traje de oso matando a su tío ojo nunca conoció a su tío pero ha visto fotografías su tío era un filántropo un liberal desleal había llevado el negocio a la ruina con salarios adecuados y toda esa basura socialista por eso tenía que desaparecer Evan no tiene pruebas pero lo sabe en el fondo sabe que su padre asesinó a su tío lo ató y lo abandonó a un oso no hubo ningún cuchillo no hubo ninguna pelea no hubo honor solo una muerte terrible para un gusano desleal Evan sospecha todo esto y sin embargo no se siente asqueado o avergonzado siente algo más algo que está tratando de no sentir algo que no quiere admitir llegado a este punto leyendo esas últimas líneas se los juro que me dio un casi casi escalofrío ¿no? lo importante que hay que tener en cuenta aquí es que su padre no es ese héroe que él pinta en su propia historia sino que más bien al darse cuenta que su tío estaba llevando a la bancarrota el negocio familiar gracias a toda esa basura socialista todos esos salarios que a final de cuentas Evan en un principio buscaba si se dan cuenta y simplemente tuvo que deshacerse de él el padre y lo abandonó a su suerte pues con un oso si se dan cuenta también el padre tiene algo de trampero ¿no? y sin embargo algo muy interesante es ese dibujo ¿no? me gustaría que en algún momento se filtrara ese dibujo ¿no? ese dibujo de su padre disfrazado de oso matando a su tío ¿no? como que haciendo esa alegoría a que realmente el oso que mató a su tío en la historia de su padre es el propio padre ¿no? pero bueno está muy pero que muy interesante vamos a y obviamente lo hay que tener muy muy en cuenta donde ya llega un momento donde dice que al al ver esta imagen en su cabeza de su padre matando a su tío no siente asco ni siente vergüenza inclusive de su propia sangre y es donde empieza a sentir algo que está tratando de no sentir que está como que enjaulado ese instinto asesino que tiene Evan de base pero no quiere admitirlo y no quiere sacarlo y está empezando a salir a la luz aquí es donde ya empieza a volverse a su padre no al final de cuentas Evan observa en silencio junto a la cama de su padre y lo ve dormir lo odia y lo ama al mismo tiempo a veces se pregunta cómo sería su vida sin él le debe tanto pero es miserable y está solo levanta una enorme piedra gris y la sostiene ahí durante un largo minuto que se siente como una eternidad podría ser libre verdaderamente libre pero no puede no de esta manera podría librarse de otras maneras los accidentes ocurren accidentes de casa accidentes mineros podría atraerlo a las entrañas de la mina y encender un cartucho de dinamita no hay forma de que sobreviva pero a pesar de todo Evan no puede hacerlo su amor es más grande que su odio le debe demasiado en este recuerdo en este recuerdo ya se empieza a ver el amor incondicional que a lo mejor en un principio no se notaba también se ve una situación donde él tiene oportunidad de ser libre oportunidad de ser libre matando a su padre sin embargo su amor es más grande que su odio estos últimos tres recuerdos son muy importantes porque nos van a hablar de la madre de Evan y por fin de ese cambio que llega a tener Evan este pues pues para convertirse al final en el trampero y esto es solamente con 14-15 años gente o sea ténganlo muy en cuenta aquí no se dice realmente pero no se supone que no debe de pasar demasiado tiempo ¿no? Evan dibuja a su padre en un traje de oso ahogando a su madre nunca creyó la historia de su padre algo no estaba bien sus ojos su sonrisa su falta de empatía fue arrastrada por una corriente y nunca la volvieron a ver su madre era hermosa cabello rubio ojos azules divertida llena de compasión lo opuesto a su padre no solo salió a nadar una mañana y nunca volvió ella se estaba entrometiendo en su camino y nadie se mete en su camino ni siquiera la familia especialmente la familia no esto esto hay que recordarlo muy muy ahora lo explicaré más o menos pero sobre todo para la cinemática ¿vale? la obediencia o la muerte Evan está cansado de la obediencia si es leal a su padre pero también a sus amigos hablan con él lo animan creen que es un gran artista tiene amigos nunca ha tenido amigos su padre no lo permitiría sería una pérdida de tiempo te están usando si es leal a su padre pero también a sus amigos se merecen algo mejor este recuerdo nos habla de la madre que al parecer el padre de Evan el trampero este también creó una historia alrededor de la muerte de su madre creó la historia de que ella había salido a nadar y que nunca la volvieron a ver sin embargo así como pasó con su tío Evan está muy seguro de que fue su propio padre quien mató a su madre ahogada porque se estaba entrometiendo porque estaba llena de compasión algo que iba en contra directamente del propio archi del propio padre está haciendo exactamente lo mismo que hizo con su hermano es decir inventando una historia para aligerar las cosas y lo que y lo que les digo es que es muy importante la última frase del primer párrafo ella se estaba entrometiendo en su camino y nadie se mete en su camino el último el último la última línea ni siquiera la familia especialmente la familia no estas estas últimas palabras son muy importantes para entender sobre todo la cinemática ya verán por qué ya verán por qué pero recuerden esas palabras especialmente la familia no porque es muy importante en el otro en el otro párrafito nos dice básicamente de sus amigos de que es leal también a sus amigos considera esos trabajadores sus amigos sin embargo vamos a ver en este siguiente el punto donde detona el detonante del cambio principal de Evan y vuelve a repetirle te están usando el padre de Evan Evan lo mira fijamente desde el otro lado de la mesa lo sabe tal vez no lo sepa pero sienten que algo está siente que algo está mal tiene esa mirada en sus ojos esa mirada que le dice a Evan que está en problemas mastica un pedazo de conejo y espera que su padre no diga nada debería haber sabido que no debía ocultarle nada su padre lo sabe siempre lo sabe el año pasado Evan perdió la calma con un hombre que dijo algo sobre su madre casi lo mata a golpes con un pedazo de madera mientras su padre observaba y reía las autoridades se llevaron a Evan le sonrió a Evan ok su padre le sonrió a Evan y supo lo que no quería admitir ante sí mismo disfrutó golpear a ese hombre no por el insulto no porque se sintiera amenazazos sino por cómo se sentía poderoso su padre sonrió de tal palo tal astilla bueno aquí estamos viendo ya el cambio ya sabemos aquí lo más importante que hay que tener en cuenta es que Archie su padre está empezando a notar que su hijo se está convirtiendo en él y eso le gusta por eso sonríe por eso su padre se está dando cuenta que quiere su hijo ese sentimiento de poder como él mismo por eso es que observaba y reía mientras Evan casi mataba golpes a un hombre que dijo algo sobre su madre y como dice él el propio Archie el propio padre sabía que le estaba golpeando no por el insulto que le estaba haciendo a su madre simplemente porque quería sentirse poderoso llega este punto en donde Archie se da cuenta de que su hijo tiene potencial se da cuenta de que su hijo es importante de que su hijo es como él esto es muy importante ya se están dando cuenta del cinismo que tiene el propio padre y el propio Evan se está convirtiendo porque realmente Evan siempre lo tuvo ahí muy dentro y llegó un momento en donde en donde explotó y este ahora sí en el recuerdo número 10 va a ser el detonante de todo vale vamos a ver el último de los recuerdos y aquí va Evan encuentra hay que tener en cuenta que los bocetos los dibujos de Evan eran muy importantes para él ok para contextualizar un poco esto Evan encuentra sus bocetos hechos pedazos junta las piezas estaban todos excepto uno no tiene el boceto de su madre ahogándose su padre entra en su habitación la desesperación y el miedo lo abruman espera un golpe que nunca llega en cambio su padre le dice que tiene instinto que el instinto lo es todo le dice que heredó su instinto de su lado de la familia el mismo instinto que le dijo que Evan le ocultaba algo no finjas lo sé algunos de tus amigos gusanos te vendieron por un poco de dinero Evan comienza a abrir la boca pero no dice nada no puede decir nada las palabras están atoradas en su garganta se disculpa su padre no dice nada se aleja Evan lo sigue a su habitación donde ve el dibujo de su madre en agonía enmarcado sobre la cama su padre le dice que aprenderá una lección mañana una lección que espera que entienda Evan mira a su padre y siente odio pero no odio por él odio por los gusanos que lo traicionaron y hacia su padre hacia su padre es respeto no no es respeto es admiración y aquí tenemos el detonante gente el detonante de Evan la traición de aquellos que consideraba sus amigos que lo vendieron por un poco de dinero fue la gota que derramó el vaso para que el sentimiento que tenía Evan alrededor de su padre y hacia ellos cambiara completamente dieron un giro de tuerca abismal es aquí donde empieza a sentir admiración y veanle el cinismo también del padre enmarcar el dibujo donde él mismo estaba matando a su madre ojito con el cinismo ojito con cómo era el padre así como decía uno de los recuerdos anteriores de tal palo tal astilla y es aquí donde Evan entonces empieza a sentir odio por esos trabajadores y admiración por su padre al final se estaba transformando en su padre vamos a ver la cinemática recuerden la frase de que la la familia sobre todo la familia no se podía interponer en su camino recuerden esa frase y vamos a ver la cinemática gente sangre metal y agallas este es Evan vale este es Evan padre Evan de nuevo y aquí se va a acabar la cinemática mucha gente en el stream porque esto lo leí también en el stream mucha gente estaba flipando no sabía qué estaba pasando no entendíamos qué estaba pasando quiénes se van qué está pasando qué significa esto y después caí en justamente la frase que les dije lo que hay que tener en cuenta y lo más importante desde mi punto de vista aquí que hay que tener en cuenta es que Evan se fija ve a su padre golpeando yo en lo personal teorizo y hago la hipótesis y la pongo sobre la mesa ya me dirán ustedes qué opinan de que al hombre que estaba golpeando a su padre era el que había traicionado a Evan vale esa es mi teoría a lo mejor era un hombre random un trabajador random simplemente siendo violento su padre como siempre lo había sido puede ser perfectamente pero me daría mucho sentido eso llega un momento en donde en la mina hay un derrumbe Evan cae en la mina o sea digamos que el derrumbe ocurre en el lado de donde estaba viendo Evan y después Evan se levanta completamente pues curado completamente restaurado y vemos y vemos y pues vemos vemos una foto familiar en donde está el propio Evan con su padre y esto lo que yo creo que considero que es más importante es el hecho de que recuerden la frase nadie nadie se mete en el camino de Archie nadie se mete en el camino de su padre ni siquiera su propia familia especialmente su familia aquí estamos viendo claramente que el padre le ve potencial le encuentra potencial a Evan y por eso decide rescatarlo del derrumbe ese yo creo que es el factor más importante de esta cinemática el padre a pesar de serlo sádico y a pesar y a pesar inclusive de haber matado a su propia madre porque estaba interponiendo en su camino decide tiene la decisión en ese momento de dejar morir a su hijo a Evan o salvarlo sin embargo como le vio ese potencial el propio padre decide salvarlo decide digamos que dejar esa herencia por eso les decía es muy importante esa frase porque si realmente si hubiera por ejemplo en este caso Evan seguido con la misma estupidez entre comillas para su padre la misma estupidez de que ah pues es que hay que pagarles trabajo justo y todo ese pedo lo hubieran lo hubiera dejado morir porque se estaba interponiendo a final de cuentas de su camino y como decía especialmente la familia no se interpone mató a su madre claro que lo hubiera hecho sin titubearlo sin embargo eligió salvarlo por algo porque tiene un plan el plan pues ya lo ya lo vimos un poco en su introducción en su historia introductora ya sabemos que fue al final Evan se terminó convirtiendo en el verdugo de su padre habrá más lore en ese de ese plan de algo pues probablemente si y eso lo dedicaremos pues dedicaremos video en su día pero esa es mi hipótesis es decir aquí estamos viendo un cambio muy cabrón tanto de Evan bueno de Evan sobre todo sin embargo también vemos el papel super importante que tiene su padre y como su padre no a priori si leyéramos solamente la si leyéramos solamente la la introducción la historia de trasfondo que nos presentan cuando vemos al vecino del trampero no parece que su padre sea tan malo es decir si a lo mejor después fue verdugo pero a lo mejor pareciese que estuviese loco pero ya después de leer esto tengo mis dudas tal vez Archie su padre jamás estuvo loco o sea perfectamente pudo no estar loco y simplemente siendo cada vez más sádico más sádico si llegaba el punto inclusive de que veía a su hijo matar a alguien y se reía y en ese momento estaba completamente senil que nos asegura que realmente Archie Macmillan estuvo loco o se volvió loco quizás simplemente se hizo más sádico y le emocionaba le gustaba le le atraía la idea de que su hijo asesinara simplemente por su orden y como decía en un principio su padre era muy manipulador si rompes la mente si rompes el espíritu que es lo que decía su padre si rompes la mente si rompes el espíritu de una persona va a ser absolutamente todo lo que quieras y al final Evan Macmillan terminó haciendo todo lo que su padre quería por amor por admiración por lo que ustedes quieran pero al final de cuentas el espíritu el corazón todo ese aspecto psicológico de Evan Macmillan su padre lo rompió también su padre al final terminó influenciando demasiado en Evan Macmillan y terminó convirtiéndolo en lo que conocemos ahora como el trampero espero que les haya gustado el video y nos vemos en la siguiente bye bye gracias por ver el video